Reflejar eso que tanto vamos a echar de menos este año, que era ese ambiente, cómo la ciudad se transforma y cómo la ciudad vive en la Semana Santa. Es cierto que va a ser una Semana Santa típica, que va a haber una programación alternativa y segura, porque entendíamos que, bueno, aunque no haya salidas profesionales, sí es necesario darle cabida a esta manifestación artística, cultural y de fe tan importante dentro de nuestra sociedad. Esta es una de esas actividades, queríamos que las personas pudiesen recordar, pararse, saborear, observar, incluso, pues, guiños que a lo mejor pasan desapercibidos dentro del tumulto de la propia Semana Santa. La exposición se ha organizado junto al Consejo de Hermandades, la Fundación Municipal de Cultura, y en ella ha colaborado José María Reina, como coordinador de la fotografía, y otros fotógrafos también con su propia fotografía, creando un discurso, pues, bastante coherente y bastante lineal, aun siendo, como digo, una muestra coral, ¿no?, de varios artistas. Una exposición totalmente segura, una exposición que queremos que sea la primera de muchas, que ya en los años venideros, pues, también sirva este espacio para diferentes muestras artísticas en relación a la Semana Santa, y que de esta manera, pues, artistas de nuestra ciudad y de fuera de ellas, se animen también a plasmar lo que es para ellos la Semana Santa. Con esperanza, porque sabemos que, aunque este año todavía tenemos que aguantar, todavía debemos ser respetuosos y cautos, notamos que ya parece que la luz está al final de este túnel, y ojalá el año próximo, pues, podamos celebrar, inaugurar una muestra como esta, pero esperando, por supuesto, pues, la Semana Santa también en la calle. Será señal de que todo ha ido en fútbol.